Música Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. Bueno, y Unión perdió en el Monumental, es sabido en el riesgo una derrota obviamente en la segunda fecha del torneo con un calendario que le metía Boca y ahora River en la segunda fecha. Unión con este proceso de formación con muchos pibes, la verdad que llevaba el tridente de oficio, de experiencia, de recorrido ahí con Corbalán, con Brites, con Moyano, uno podría decir previsible para este momento la Unión. Y se encontró con un River que venía en alza siendo el único equipo argentino que sigue en la libertad. Y que es el mejor equipo argentino de los últimos años sin duda. Vemos y escuchamos el Compacto. Hielo, 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 cristal. Hielo, hielo, cristal. Por la segunda fecha de la Liga Profesional Torneos Socio.com la presentación del equipo Rojiblanco visitando a River en el Monumental de Núñez el abrazo, el saludo del muñeco Gallardo con el Vasco Juan Manuel Asconzaba el día de cumpleaños para el Vasco que no pudo festejar por lo que fue derrota del equipo Rojiblanco Unión en el arranque va a tener esta situación La Roa Zenón, el remate cruzado se alcanza a desviar en un defensor la mala salida de Armani lo encuentra Zenón, intenta el remate y el toque providencial tira la pelota al córner en la réplica, ya 11 minutos del primer tiempo Zucculini para De la Cruz, el centro atrás de Matías Suárez y Brian Romero pone el primero en clara posición adelantada porque aquí vamos a ver en el centro de De la Cruz que el delantero Brian Romero ya estaba adelantado y a pesar de que la pelota viene después en el centro atrás de Matías Suárez también estaba adelantado Romero, ninguna de las dos posiciones fueron marcadas por el juez asistente y River ganaba a 1 a 0 se afianzaba el equipo millonario no encontraba el pie en el partido del equipo Rojiblanco que va a intentar con alguna situación por arriba, aquí va a venir al centro pasado lo tocaban a Calderón, lo empujaban daba la sensación de que lo desplazaban al marcador central de Unión River que atacaba por los laterales en este caso con Montiel el cabezazo, la pelota que se va pasada también atacaba por la izquierda y el cabezazo de Zucculini que da en el travesaño River avisaba, minuto 32 llegaba por la derecha también por la izquierda de la cruz para Matías Suárez Matías Suárez la recibe la acomoda, saca el zapatazo impresionante golazo de River iban 33 del primer tiempo allí la recibía Suárez el remate potente nada para hacer para Moyano que ve pasar la pelota y meterse allí arriba lejos de su alcance Unión que va a buscar González que hace la cortada hacia el punto del penal Zenón que le saca la pelota y el puntazo se va por arriba esta fue clara para el equipo rojiblanco buena jugada de González y Zenón que distrae saca el remate por arriba se consumía el primer tiempo con River ganando 2 a 0 en el complemento de las modificaciones Machuca y Blasi a la cancha para desde el arranque buscar torcer la historia de lo que era derrota del equipo rojiblanco aquí en la réplica encabezada por Machuca que se mete en el área lo cruzan abajo no hay falta el centro atrás y el despeje cuando iban a buscar por el segundo palo buena combinación de River la triangulación de Carrascal de Matías Suárez y la definición de Nicolás de la Cruz el uruguayo que ponía en el minuto 15 el 3 a 0 el taco de Montiel Brian Romero la tocan todos Uculini Carrascal el taco de Matías Suárez y la definición de Nicolás de la Cruz se floreaba el equipo millonario ante una defensa de unión que no encontraba la forma de tomar a los hombres que llegaban con todo el panorama para la definición el festejo de River que ya goleaba otra vez de la Cruz la sesión al medio otra vez el taco no alcanzan a despejar y Pablo Díaz el chileno que se había quedado a la salida del córner prácticamente huapeando ponía el cuarto para River iban 20 minutos el segundo tiempo allí vemos como el chileno la roba viene el taco de Julián Álvarez y el chileno prácticamente peleándole la pelota y ganando la posición a Emanuel Brites definía Cruzado ante la salida de Moyano que nada podía hacer era mucho más River a pesar de las modificaciones Unión no le encontraba la vuelta al partido va a tener esta para el gol del honor Zenón dejando en el camino Armani va a definir y Martínez sobre la línea salva la caída del arco millonario en la situación más clara que iba a tener Unión en el segundo tiempo muy buena la jugada la gambeta larga Armani que queda en el camino y Zenón que no puede definir porque salva sobre la línea al defensor va a seguir buscando el equipo rojiblanco el centro al medio el remate que se iba por arriba de Comas y el final del partido para la goleada de El Millonario 4 a 0 sobre Unión Bueno muy bien Darío pasó un nuevo programa en el área pasó una nueva fecha de fútbol argentino pero esto es en la semana que no te da descanso si Fabi después lo vamos a analizar supuestamente y este es un tema muy importante porque siempre un costado en el área fue todo lo amateur estaríamos viendo la línea de mitad de agosto para que esté el ok de la vuelta de las competencias con público ¿cuál es el pedido que le están haciendo el gobernador? necesitan los clubes vender tickets porque si no Fabi vos tenés que pagar una ambulancia y cuatro policías más allá que hay una colaboración del gobierno con los efectivos policiales y los clubes están terminados devastados entonces en la medida que sigamos evolucionando sanitariamente habría este ok de volver con un mínimo de espectadores en los deportes amateur se espera obviamente la vuelta de la liga santafesina la vuelta del rugby la vuelta del básquet de la asociativo y de todas las inferiores bueno creo que estamos pasando nos estamos acercando a abrir nuevamente la puerta y a poder comunicar el domingo cuando estemos vamos a analizar seis puntos de cada lado para armar la agenda el martes va Colón al Tomás Saducó cuatro y media de la tarde un huracán que viene de ganar y de perder el miércoles Unión recibe a Banfield un Banfield que no pudo con los chicos de Boca y nos mostró una gran imagen exactamente y después cuando estemos en el fin de semana un doble un matiné continuado exactamente porque estaremos primero con Colón y Godoy Cruz en el Brigadier bien temprano en la una y media y después unión con este Lanús con este Lanús que es en Guidiarias 15.45 y un Lanús que tiene que enfrentar en la semana de a menos que a River exactamente así que cargadito el programa del domingo que viene nos vemos chau chau vamos a ver Gracias por ver el video.